Hola amigos como están todos aquí un nuevo video para este canal Y bueno yo en esta ocasión haré una opinión de las 3 escenas eliminadas que hubo de Infinity War Aparte de las pequeñas escenas que hubo los trailers pero estoy hablando de la que salió en DVD En Blu-ray de Infinity War en HD Y si aquí nos va a mostrar material nuevo que no habíamos visto en los cines Así que bueno empezó Primero está la escena una no es muy importante digo donde aparece Había un personaje más que iban a aparecer en Infinity War Que es nada menos que Happy Jovan Si no saben quién es el guardaespada de Tony Stark Que en Iron Man 2 tardó media hora en derribar a un tipo Y apareció en el Spider-Man Homecoming obviamente Bueno aquí va a ser un cameo en el parque donde estaba junto a Tony Stark y Pepper Pot Que aparezca un asedante donde después lo vemos caminando ellos dos no La verdad ya no hay mucho que decir no Después la otra que es sobre los guardián de la galaxia Donde Star-Rod y Raspas están discutiendo sobre el aparato Zoom de si es que escucha música no ¡Degenerate! No voy a estar aquí y te permito que me laianas, Frehley ¡Dame el Zoom! Bueno lo interesante aquí es que ahí Mantis recibe el mensaje de Nebula Donde indica que Thanos va a Titano Si es el mensaje que envió Nebula donde viene esa película Y por eso los guardiánes llegaron a Titano y se enfrentaron con los tres vengadores Y bueno la última que es más interesante Es una versión alternativa de la escena donde Thanos habla con Gamora No en su nave Veamos a Gamora con otra vestimenta y creo que es un flashback Donde ahí de ese tiempo ella servía a Thanos Tano ya vemos con la madura y Gamora le entrega a él la cabeza de un rey que lo había matado Y acá sabemos que Gamora es feliz ¿no? Si no lo asesina contraste a la Gamora actual Por el efecto rojo vemos claramente que Thanos estaba usando la gema de realidad para mostrarle a Gamora Mostrarle a Gamora como era ella antes Y Tano le revela que ella siempre fue su hija favorita ¿no? Creo que aquí explicaba un poco el trasfondo de padre e hija entre Thanos y Gamora Que en la película creo que sí pero un poco más resumida ¿no? Pero acá estaba un poco más largo Un poco más extendido quiero decir La verdad es que esta escena eliminada me gustó más que las anteriores ¿no? Cuando vemos que Thanos con la gema del espacio lo transporta Gamora en el lugar donde estaba capturada la nebula ¿no? Que en la película solo vemos que da unos pasos y ahí estaba ¿no? Y bueno eso es todo por ahora Es un video corto solo que ya comentaros eso de las 3 escenas eliminadas Tengo pensado en el siguiente video hacer un copilado de las escenas eliminadas Tanto de los trailers como del DVD de Deadpool De Deadpool 2 ¿no? Y pronto si yo os quería hacer la review de Infinity War en HD ¿no? Y bueno amigos si te ha gustado este video Dame un me gusta, compártelo Si quieres más videos como este suscríbete Activa la campanita si Para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video ¿no? Y bueno yo me despido soy José Ultimate Nos vemos en otro video Chau Está bien, no estoy enojado ¿En serio? No Estoy furioso Y veníamos bien Pero de golpe pasaron cosas Porque también el mundo está bueno aquí Yo estoy furioso ¡Freece! ¡Freece!